Y me parece que obviamente para mí son los cuatro, son confiables, por eso son los mejores, ¿cierto? Pero ¿alguno le daría una importancia diferente como importancia de confiabilidad para el título? Yo creo que por proceso, por lo que me genera desde, ¿cierto? Desde afuera, Gamero. Me da la impresión que es un técnico que conoce muy bien a sus jugadores. Sabe hasta dónde lo puede, ¿cierto? Exigir y me parece que los jugadores también lo entienden a él. Digamos, en su forma de ver el fútbol, en su manera de expresarse dentro y fuera del campo de juego. Me parece que eso le da a veces, muchas veces un plus a los equipos y a los cuerpos técnicos.